El ministro de energía de Argentina explicó en una entrevista por televisión por qué su país le está comprando gas a Chile en vez de a Bolivia. ¿Por qué no haberle comprado a Bolivia si cobra 13,21? Excelente, Jorge. ¿A Bolivia o comprar más gas por barco? A Bolivia lo compramos a tres, el gas por barco a seis y medio, como le dije antes, en lugar de a siete a Chile. Bueno, Bolivia, tenemos un contrato, Bolivia le vende a Brasil, le vende a Argentina y no tiene más gas, no nos puede vender más gas. Ok, ok. Y tenemos un contrato que dura 30 años, hasta el 2027. En realidad no está todavía cumpliendo con la cuota que le corresponde a este mes porque también ellos en el invierno lo necesitan. ¿Pero por qué? También podríamos, una cosita más, ¿más gas por barco? La respuesta es no. En el invierno está totalmente completo la posibilidad de recibir más gas por barco. Por lo tanto, la alternativa que teníamos para dejar de procesar y consumir gasol, que es caro, era esta oportunidad que...